¿Cómo les va? Qué gusto poder acompañarlos aquí en Telediario Vespertino con información importante por este frente frío que ya está en puerta prácticamente durante estas últimas horas. Durante este momento ya sus efectos se sienten hacia Coahuila, sobre todo hacia la parte norte y conforme vaya avanzando a través de la región los efectos de este sistema ya se van a dejar sentir aquí en la ciudad de Monterrey. Para muchos pues que les guste el ambiente fresco, son buenas noticias, eso sí, hay que considerar que las lluvias tienden a intensificarse desde esta noche y también mañana jueves por lo que hay que tener mucha precaución a la hora de conducir en las vialidades, en las avenidas, en donde tienden a encharcarse o también a reportarse inundaciones repentinas. Entonces muchísima precaución esta noche y los próximos días y ustedes las personas que salen de casa y bueno, hay que tener mucho cuidado y atender todas las recomendaciones también de protección civil porque las lluvias van a ser constantes. En cuanto a esta tarde, 30 grados, cielo mayormente nublado, desde esta tarde ya con la posibilidad de algún chubasco ocasional, pero ya esta noche con un 80%, es decir, que tiende a generalizarse, lluvia fuerte, tormenta eléctrica y va enfriando. Vea la diferencia, hoy 30 grados, mañana la mínima va a ser de 16, así es que no lo vaya a tomar por sorpresa, no voy a comentar que no. Le avisamos desde hace algunos días, le estamos mencionando este cambio en el panorama, así es que si sale muy temprano para el día de mañana, tiene que salir preparado. 16 es la mínima, la máxima de 20, el cielo nublado, alta posibilidad de lluvia, todavía de forma constante, con un 80% y viento, es por eso que le menciono, tiene que tener mucha precaución a la hora de conducir. Viernes, mayormente nublado, 16 con 23, todavía con posibilidad de lluvia, aunque ya más aislado. Luego para el sábado, 29 grados, medio nublado, el domingo y el lunes, medio nublado, chubasco aislado, entre 29 y 30 las temperaturas. Así las cosas para los próximos días. Y bueno, en el estado de Nuevo León, definitivamente para esta tarde, ya con posibilidad de algún chubasco ocasional, por la noche, empieza a refrescar, empieza el viento del norte y las temperaturas, bueno, bajan un poquito, además de condiciones de lluvia generalizada para esta noche, en prácticamente todo el estado de Nuevo León. Este es el reporte, cuídense mucho, precaución, y bueno, le deseo que siga pasando, buenas tardes. Nos vemos mañana. ¿Cómo les va? Qué gusto poder acompañarlos, aquí en Telediario Vespertino, con información importante, por este frente frío, que ya está en puerta prácticamente, durante estas últimas horas, durante este momento, ya sus efectos se sienten, hacia Coahuila, sobre todo hacia la parte norte, y conforme vaya avanzando a través de la región, los efectos de este sistema, ya se van a dejar sentir, aquí en la ciudad de Monterrey, para muchos, pues, que les gusta el ambiente fresco, son buenas noticias, eso sí, hay que considerar, que las lluvias tienden a intensificarse, desde esta noche, y también mañana jueves, por lo que hay que tener mucha precaución, a la hora de conducir, en las vialidades, en las avenidas, en donde tienden, a encharcarse, o también, a reportarse inundaciones repentinas, entonces, muchísima precaución, esta noche, y los próximos días, y ustedes, las personas que salen de casa, y bueno, hay que tener mucho cuidado, y atender todas las recomendaciones, también, de protección civil, porque las lluvias, van a ser constantes, en cuanto a esta tarde, 30 grados, cielo mayormente nublado, desde esta tarde, ya con la posibilidad, de algún chubasco ocasional, pero ya esta noche, con un 80%, es decir, que tiende a generalizarse, lluvia fuerte, tormenta eléctrica, y va enfriando, vea la diferencia, hoy 30 grados, mañana, la mínima va a ser de 16, así es que, no lo vaya a tomar por sorpresa, no voy a comentar que no, le avisamos, desde hace algunos días, le estamos mencionando, este cambio en el panorama, así es que, si sale muy temprano, para el día de mañana, tiene que salir preparado, 16, es la mínima, la máxima de 20, el cielo nublado, alta posibilidad de lluvia, todavía de forma constante, con un 80%, y viento, es por eso que le menciono, tiene que tener mucha precaución, a la hora de conducir, viernes, mayormente nublado, 16,23, todavía con posibilidad de lluvia, aunque ya más aislado, luego para el sábado, 29 grados, medio nublado, el domingo y el lunes, medio nublado, chubasco aislado, entre 29 y 30, las temperaturas, así las cosas, para los próximos días, y bueno, en el estado de Nuevo León, definitivamente, para esta tarde, ya con posibilidad, de algún chubasco ocasional, por la noche, empieza a refrescar, empieza el viento del norte, y las temperaturas, bueno, bajan un poquito, además de condiciones de lluvia generalizada, para esta noche, en prácticamente, todo el estado de Nuevo León, este es el reporte, cuídese mucho, precaución, y bueno, le deseo que siga pasando, buenas tardes, nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!